La nostalgia de más de 50 años de historia, la tristeza por aquellos que ya no están, y la angustia quizás por no entender aún por qué la naturaleza esa madrugada del 27 de febrero les hizo vivir una de las experiencias más fuertes y crueles de su vida. Así podríamos graficar algunas de las sensaciones y emociones que la tarde de este domingo empapaban a todos aquellos que llegaron hasta la devastadora zona de Ojos de Mar, para asistir a la misa que conmemoraba un primer aniversario del fatídico terremoto y tsunami que azotó duramente este lugar. Don Rosendo Millavil, que logró sobrevivir pero que lamentablemente vio como aquella noche no pudo su esposa correr la misma suerte, aprovechó esta ocasión para arrojar una ofrenda floral a las aguas. Lo planifique casi un año después del accidente, depositar este floral para que esté girando a flote no sé cuánto tiempo, no lo sé, pero cumplí, lo hice. No sé si la hice mal, pero traté de hacerlo lo mejor. Para nosotros ha sido un momento que esperábamos hace mucho tiempo, que esperábamos a las autoridades, a las personas del gobierno que nos apoyaran y ahora se vio en esta ceremonia que sí está el gobierno con nosotros y tenemos esperanza en poder salir de acá, poder renacer de nuevo. El padre Javier Santamaría fue el encargado de oficiar esta especial misa, donde todos de algún modo recordaban la tragedia, aquellos habitantes de un devastado camping que por décadas los acogió cada verano y hoy ya no queda nada, pero del cual afortunadamente salvaron con vida y sienten la pérdida de cinco de ellos. Hasta los ojos de mar además llegaron autoridades quienes quisieron estar presentes en esta Eucaristía, con impresiones de respeto y solidaridad, hacia quienes sufrieron, como también de aliento y unidad en nombre de la Autoridad Central, como la Ceremi de Gobierno María Angélica Silva y el Gobernador Provincial Mauricio Araneda. Hoy día queremos hacer un llamado justamente a la reflexión, a tener esperanza a que el proceso de reconstrucción continúa y que nosotros como gobierno seguiremos trabajando con más fuerza aún para que la reconstrucción de nuestro país, de la región, de la provincia de San Antonio, se realice en los tiempos y plazos que se han establecido y así pueda volver toda la normalidad. Hoy junto al padre Javier Santa María hemos querido hacer un momento de reflexión y hacer un llamado también, como él muy bien lo dijo, un llamado a la unidad, porque este es un momento que todavía queda mucho por avanzar, mucho por reconstruir y es un trabajo que tenemos que hacer juntos, la reconstrucción no solo material, sino que la reconstrucción espiritual. Un azotado lugar que hoy luce triste y desolado, con un pequeño memorial donde se recuerda a aquellos cinco que perdieron la vida con el tsunami. Una tragedia en la que participaron muchas instituciones y cuerpos de voluntariado en el rescate y ayuda de quienes fueron víctimas, como el grupo de rescate de anfibios de San Sebastián o carabineros, quienes como señala el coronel Guillermo Bezenberger ese día reafirmaron su juramento. El carabinero no solamente tuvo la vigilancia de la ciudad, en el comercio, en las viviendas, sino también en el rescate de personas, en el cuidado de todos sus bienes. Así que yo me siento muy orgulloso de la institución a la cual pertenezco y muy orgulloso de mis carabineros que realizaron un trabajo profesional extraordinario en los eventos del 27. Así como en gran parte del país, este domingo se conmemoró el primer año de esta terrible madrugada que cambió el destino de muchos, también aquí, en Los Ojos de Mar.